Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, para mí es un motivo de gran alegría y regocijo poder saludarte, en el nombre del Señor y de nuestra congregación, tus hermanos, del ministerio, de las iglesias, del Amanecer de la Esperanza. Eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos a Dios, para que la paz de Dios, y todo lo que procede de Él, que es infinito, llegue a tu vida, y por medio de la palabra de Dios pueda despertar lo dormido en ti, pueda traer refrigerio de su presencia y edificación presente y futura. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos, a continuación, estudiemos la palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer en Zacarías, capítulo 8, los versos, desde el 14 hasta el 19. Lo voy a leer allá en la pantalla para que sea más fácil. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira. Dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, no temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino mi palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. Y en festivas solemnidades. Y termina diciendo, amad pues la verdad y la paz. Ven ustedes en ese pasaje la relación que hay entre la paz y la verdad. Entre la verdad y la paz. Dice, cada uno hable verdad con su prójimo. Cada uno se, aparte de hacer juramento falso, o sea andar en falsedad. Y termina diciendo, el Señor, amad en forma imperativa. Amad pues la verdad y la paz. En la ruta que el Señor nos ha llevado, comenzamos a hablar del Dios de la verdad. El Dios de la verdad, citamos a Moisés en su cántico, que dijo que Jehová es Dios de la verdad. Dios recto, Dios justo y que en él no hay corrupción. Y comenzamos a hablar del Dios de la verdad. Y después pasamos a hablar de la verdad. Hablamos de las palabras que tienen relación con la verdad. Hay una serie de palabras, la palabra emuná, que se traduce verdad y que se traduce también fidelidad. Emet, que es de donde procede, o es la palabra sinónima, la palabra emet, se traduce más que emuná. Se traduce más verdad. Emuná se traduce verdad, pero se usa más como fidelidad en la Biblia. Pero también emet comparte el mismo significado. Significa firmeza, lo que es seguro, lo que es estable. Se traduce fe, de ahí viene la palabra fidelidad. Y por eso es estable, por eso es fiel, porque la verdad permanece. El trono de Dios es eternamente estable. No se mueve, porque en Dios no hay sombra de variedad. La verdad es la esencia misma del carácter de Dios. Hemos dicho y hemos enseñado que Dios es uno y todo lo que tiene relación con Dios es uno. Uno es su nombre, uno es su carácter, uno es su propósito. Una es su naturaleza, una es también su imagen. Dios es uno. Una vez expusimos una serie de mensajes, creo que más de 50 mensajes, hablando, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Podemos ver y estudiar en la Biblia que todos los atributos o virtudes del carácter de Dios se relacionan y llegan a ser, en último análisis, una misma cosa. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, por ejemplo, el amor en sí puede definir, describir y abarcar todo lo que es la persona de Dios. Porque el amor es verdadero, el amor es verdad. En el amor no hay mentira, no hay engaño. El amor es íntegro. Las cualidades que menciona Pablo del amor, que el amor nunca deja de ser. ¿Cómo es la verdad? La palabra verdad significa estabilidad. Por eso se traduce fidelidad. Se traduce fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. El amor también es seguro. Porque el amor no es emocional. El amor es un principio. El amor es el carácter de Dios. El amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Si nosotros analizamos esas cualidades del amor, vamos a concluir, vamos a desembocar en que el amor es la verdad. Porque la verdad también es amor, es el amor, porque en el amor no hay engaño. El amor no le hace mal al prójimo, le hace bien. El amor es el carácter de Dios. La verdad es esencia de Dios, porque la verdad es el pensamiento de Dios. Tal como piensa Dios, así es Dios. Y en Dios no hay engaño. En Dios todo es recto, todo es justo, todo es santo. Así que si Dios piensa en verdad, entonces Dios habla en verdad. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es verdad. La palabra escrita. La Biblia no es la única palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios para los hombres. Es la revelación de Dios para los hombres. Pero acuérdense que Dios es eterno. Y Dios tiene relación no solamente con el hombre. El hombre es algo ínfimo en el mundo del reino de Dios. Dios tiene seres que la Biblia menciona un sinnúmero de seres, como ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Pero conociendo a Dios y conociendo lo que la Biblia revela de Dios, concluimos que hay otros seres, aunque no mencionados en la Biblia, que pueblan el universo infinito de Dios en el mundo físico y en el mundo espiritual. Amén. Entre más me profundizo en cualquiera de las virtudes de Dios, estamos estudiando el emuná, la emet, la verdad, pero la Biblia relaciona la verdad. La Biblia dice que comuniquemos, por ejemplo, la verdad con amor. Hay una relación, la verdad con amor. El que anda en amor anda en verdad. Si es verdadero amor. Si es verdadero amor. Acuérdense que el apóstol Pablo dice que yo puedo hablar lenguas humanas y angélicas. O sea, tener el don de lenguas, no solamente las lenguas espirituales, sino las naturales. Y si no tengo amor, soy un palabrero. Puedo dar todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tener amor. Quiere decir que yo puedo ser altruista hasta lo máximo y despojarme de todos mis bienes. Y a la vista de todo el mundo amo porque me olvidé de mí mismo y regalé todo lo mío. Pero la Biblia dice que se puede hacer eso sin amar. De hecho, en Estados Unidos hay un sinnúmero de hombres millonarios que han renunciado a su herencia de millones y millones y parece a trabajar para no deberle nada a sus padres y para comenzar de cero. Y han regalado sus bienes sin amar. Simplemente un capricho, posiblemente orgullo, porque lo hacen para no deber nada al padre, para tener la satisfacción de que yo emprendí y yo logré. Hay un montón de motivaciones que mueven al ser humano que son falsas. Y hay muchas cosas que tienen apariencia de piedad, apariencia de amor y no es amor. La Biblia dice, dice Pablo, que aún yo puedo ofrecer mi cuerpo para ser quemado como un mártir. Puedo ofrecer mi cuerpo. Yo recuerdo en los 60, en los 70, que comunistas se quemaban vivos en plazas para protestar y daban sus vidas por un ideal. ¿Era amor? No. Era fanatismo político. El amor es tan puro que tenemos que decir a Dios como David, escudriñame, ensállame y mira a ver si en mí hay caminos de perversidad. Porque hay tantas cosas en nosotros que parecen amor que no son amor. El amor tiene una motivación santa y pura en lo más íntimo. La Biblia dice que el que ama ha nacido de Dios porque Dios es amor. Y eso es muy profundo, más profundo que lo que podemos entender. En otras palabras, si alguien ama de verdad y hace un acto de amor, en la pureza del amor, en la motivación del amor, no fue él que obró, sino Dios en él. Y eso es un milagro. En el hombre es más milagro que resucitar un muerto. Oigan bien. Una obra hecha en el hombre, motivada con el verdadero amor, en la pureza y la esencia del amor, es un milagro. Solamente cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros, de verdad, es amor. No nos desanimemos. Andemos en el Espíritu. Y vamos a vivir en amor. Pero el Espíritu nos lleva a ese pensamiento para mirar que el amor en su profundidad es verdad. Porque en la verdad no hay engaño. De ninguna manera. En la verdad no hay falsa motivación. En la verdad no hay egoísmo. En la verdad no hay egocentrismo. Así como la Biblia dice que el amor no busca lo suyo. Si alguien hace algo pensando en sí mismo, de la manera que sea, aunque no lo sepa, aunque esté en el subconsciente una motivación egoísta, egocentrista, ya no es amor. El amor practicado en su esencia divina, íntima, verdadera, es verdad, es la verdad. Por eso Dios nos lleva a este pensamiento. Así que, en último análisis, amor y verdad. En Dios es la misma cosa. El que vive en amor, vive en Dios. Y el que vive en Dios, vive en la verdad. Puedo poner el ejemplo de la justicia. Lo he hecho en varios de los mensajes. Y Dios repite, naturalmente, no siempre diciéndolo de la misma manera, pero la intención de Dios es grabar este pensamiento de su corazón. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La palabra es verdad. La palabra es verdad. La palabra es vida. Dice, las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. ¿Por qué la palabra es espíritu? Porque Dios es espíritu. ¿Por qué la palabra es vida? Porque Dios es vida. ¿Por qué la palabra es verdad? Porque Dios es verdad. Dice, dice el profeta, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. La justicia es eterna porque la justicia procede del Dios eterno. Y justicia es todo lo que está en conformidad con la mente y el pensamiento de Dios. Todo lo que es su voluntad. La voluntad eterna, aunque no esté en la Biblia, la voluntad que revela la Biblia, la voluntad que se puede convertir en algo personal cuando Dios por el Espíritu te guía a algo. Si Dios te guía a algo, a un propósito cualquiera, es verdad. Porque te guió Dios. Lo que determina que algo sea verdad es Dios. Si Dios lo hizo, es verdad. Porque la verdad es más que una definición. La verdad es una persona. La verdad es Dios. La justicia es más que un concepto de diccionario o bíblico. La justicia es Dios. Jehová siqueno. Jehová nuestra justicia. Justicia, la Biblia le llama a la ley justicia, porque esa es la palabra de Dios. Le llama a la Biblia todo lo que es la verdad. Es justicia. Todo mandamiento de Dios, precepto, juicio, es justicia. Dice que nosotros hacemos justicia. Dice Deuteronomio 6.25 Cuando hayamos cumplido cuidadosamente los mandamientos de Dios. Eso es importante. El Señor no está aquí para entretenernos, ni para inspirarnos o satisfacer nuestro deseo de escuchar algo nuevo, algo novedoso, algo profundo. Dios quiere que su palabra se convierta en vida para nosotros. La palabra que yo se ha hablado es espíritu y es vida. El amor es vida. La palabra es vida. La justicia es vida. Lo contrario es muerte. Lo contrario de la verdad es la mentira, es muerte. Lo contrario de la justicia es pecado. Dice que toda injusticia es pecado. Toda injusticia, dice Juan, es pecado. Injusticia es todo lo que es contrario a la justicia. Y la justicia son los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios. Así que pecado es injusticia. Todo lo que es contrario a la justicia de Dios. Todo lo que no está en armonía con Dios. No solamente donde alcanza el entendimiento o el intelecto, sino donde se esconden las motivaciones falsas, los falsos conceptos y los errores humanos. La verdad es penetrante como toda espada de dos filhos. Por eso Dios quiere que la palabra que nos hable, la palabra de verdad, vaya más allá, más allá de lo que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro intelecto. Aún nuestro subconsciente. Porque dice Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es penetrante como toda espada de dos filhos. Que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y hicieron los pensamientos profundos del corazón. Y no hay cosas, no hay cosas ocultas que se escapen del conocimiento de Dios. El que ama a Dios, ama la emuná, ama la verdad. Como dice ahí, amad verdad, amad verdad. Cuando usted ama algo, usted lo procura, usted lo busca. Usted está dispuesto a pagar el precio. Usted se sacrifica. Eso llega a ser prioritario en su vida. Llega a ser un orden de prioridad en su vida. Y así debe ser la emuná para usted. Amén. Para aceptar este mensaje, tenemos que amar a Dios. Profundamente. Profundamente. Si me amad, guardad mis mandamientos. El que no me obedece, no me ama, dice la palabra. Yo ruego a Dios, por mí y por ustedes, que el Señor nos dé amor por la verdad. Amén. Amor por la verdad. Amados, la Biblia dice que mirando a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tú y yo estamos en un proceso de transformación que no se debe detener y que tenemos que colaborar con Dios, contribuir con Dios, tenemos que someternos a Dios, tenemos que morir a nuestra naturaleza enferma, dañada, tenemos que gustar de Dios, tenemos que gustar de Dios, como dice la palabra, gustar y ver que es bueno, Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Así como saboreamos la bondad de Dios, así como saboreamos la bondad de Dios, porque dice gustar y ver que es bueno, Jehová. Así yo te digo, gustar y ver que es verdad nuestro Dios. Tenemos que saborearlo, gustarlo. Nadie ama la verdad hasta que no llegue a un grado de aborrecer la mentira. Posiblemente sea la manera más convincente de saber si yo amo la verdad y es cuánto yo aborrezco la mentira. La Biblia nos habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Miren, yo puedo aplicar el principio de la verdad a todo lo que habla la Escritura, porque esta es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad o es verdad. Juan 17, 17. El fruto del Espíritu es amor. Ya hemos hablado que el amor es verdad, porque el amor es la esencia de la pureza de Dios. El amor es altruista, el amor no busca lo suyo y esa es la verdad. Cuando usted busca lo suyo, usted no anda en verdad. Cuando usted anda buscando deferencia, admiración de los demás, respeto, honra, usted anda en la mentira, porque ese es el espíritu humano adánico y eso no está en conformidad con la verdad. Cuando usted sirve al ojo para agradar a los hombres, usted anda en mentira, porque usted anda en apariencia, porque usted quiere satisfacer una necesidad que es de la carne. Entonces, eso es una mentira, no está de acuerdo a la verdad, la clasificamos mentira. Entonces, usted puede pasar una vida entera sirviendo en mentira. Entre más me profundizo, veo el mismo pensamiento. Si yo corriera detrás de la verdad y ella corriera de mí, pero yo tuviera las alas de Dios para correr detrás de ella y comenzara yo a atravesar a la velocidad de la luz o más, si se puede, por todo el universo infinito y fuera de galaxia en galaxia, siguiendo al amor para ver si lo alcanzo. Si yo volara a la velocidad de la verdad, solamente hay una manera de alcanzarla. Cuando ella llegue al cielo, se junte con Dios y yo para agarrar la brasa a Dios, porque la verdad desemboca en Dios. Comienza en Dios, sigue en Dios y desemboca. Y Dios es el todo de la verdad. Cuando dice el fruto del Espíritu es el amor, ya dije del amor porque si yo hablo de todas las cualidades del amor, son las cualidades de la verdad. Después sigue el gozo. ¿Creen ustedes que la tristeza representa la verdad? La depresión, el desaliento, el desánimo. Ese es el Espíritu de Dios. ¿No dice la Biblia que Dios es gozo? Entonces si Dios es gozo, Dios es verdad. Y lo contrario es mentira o es humano, es indigno de Dios. La tristeza es humana. La depresión es humana, el desaliento es humano. La verdad es gozo, porque Dios es gozo. Porque el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces es verdad. El reino de Dios es gozo, porque Dios es gozo. El reino de Dios es paz, porque Dios es paz. Amor, gozo, paz. Bendignidad, bondad, eso es amor. Eso es verdad. La bendignidad, lo bueno, lo generoso, lo altruista. Eso es de Dios. Lo contrario es el egoísmo, egocentrismo. Y eso es mentira, es del diablo, es humano, no es de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia. Es la impaciencia de Dios, es el estrés de Dios. ¿Cuánto Jesús nos enseñó acerca de vivir en paz y en tranquilidad? Porque ese es el reino de Dios. La fe, fruto del Espíritu, que es certeza. De hecho, la palabra humana se traduce fe en el Antiguo Testamento. Así como me paré cuando predicaba el Pastor Andrés y dije que el amor es esencia de todo, la verdad es esencia de todo. Porque la verdad y el amor una sola cosa son, porque Dios es una sola cosa. Dios no tiene muchas virtudes. Dios en sí es una virtud. No, es una mezcla de amor, de santidad, de justicia, de verdad, de misericordia, de pureza. Bueno, todo lo que es de Dios es una sola cosa. Dios es uno. Todo lo de Dios es relación. No anda por allá la verdad y por aquí la misericordia y por este lado la santidad. No. Todo lo de Dios es una sola cosa. Una sola cosa. Es hermoso. Pareciera que Dios es complicado, pero Dios es una sola cosa. No hay que buscar muchas cosas, hay que buscar una sola persona, Dios. El que tiene a Dios tiene todo. Porque Dios es el todo. Es todo. La verdad representa todo lo que creemos y todo lo que hemos recibido de Dios. La Biblia habla del evangelio de la verdad, la palabra de verdad, la verdad de la salvación, la verdad de la justicia o de la justificación, la verdad de la redención, la verdad de la nueva creación. Todo lo de Dios es verdad. Si persiguiéramos la verdad, anduviéramos en pos de la verdad, seguro que siguiendo la verdad vas a encontrar el amor. Seguro que siguiendo la verdad vas a encontrar la justicia. Seguro que siguiendo la verdad, encontrarás la salvación. Seguro que siguiendo la verdad entenderás la justificación. Seguro que siguiendo la verdad desembocarás en la pureza, en el amor. Porque ese es el todo de Dios. Dios de verdad, es tan abarcante la verdad como lo es Dios. Es tan infinita la verdad como es Dios. Yo estoy hablando de la verdad. Y el pastor Andrés habló del amor. Y usted aprendió de la verdad, del amor. Pero puede ser que la semana que viene o entre dos semanas venga alguien o yo mismo o cualquier predicador y habla de la justicia y le están hablando de la verdad. O habla de la salvación, le están hablando de la verdad. Entramos por esta ruta porque vimos que la palabra shalom viene de shalom y significa también seguridad, reposo. Como la palabra verdad, que significa firmeza, seguridad, certeza. Por eso traduce fe. Hay una relación. Y estamos estudiando justamente eso. A ver, porque hay tantos pensamientos acá. Que estoy orando a Dios que nos guíe. Para que yo puedo, yo quiero seguir el orden de Dios. Quiero seguir el pensamiento de Dios. Nosotros estamos estudiando el Salmo 37. Recuerdan ustedes. Vamos a buscar el Salmo 37. No lo voy a leer todo, voy a leer algunos versículos acá para llegar al pensamiento. Miren, versículo 3 y 4 dice. El 3, confiad en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Nos estuvimos a hablar de eso y te apacentarás de la verdad. Y dijimos que ahí la palabra apacentar es el nuevo raa, como dice Jehová raa, Jehová nuestro pastor. Esa palabra significa guiar, significa nutrir, significa alimentar. Y en otras palabras, el que confía en Dios, que confiar es fe y fe es emuná. Porque no estoy diciendo que la palabra confiar se taluce emuná, pero confiar es fe y fe es emuná en el Antiguo Testamento. Y también en el nuevo, porque aunque no, porque es certeza de lo que no se ve. Y aquí dice que si andamos en fe, en confianza y hacemos el bien, ¿a quién pertenece el bien? Bien, a Dios, al reino de Dios. ¿Y qué es bien? Bien es andar de acuerdo a la verdad, a la justicia, al amor, a la pureza, a la santidad. Entonces, el resultado es que la verdad nos va a apacentar o seremos apacentados por la verdad, seremos nutridos por la verdad, guiados por la verdad. Entre más somos fieles a Dios, estamos siendo fieles a la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de todo lo malo, libres de todo lo adánico, libres de todo lo que es contrario a Dios. No, no limitemos el texto a simplemente liberarnos del pecado para ser salvos. No, no, no. Implica todo. La verdad nos hace libres de todo lo que es contrario a Dios. Por eso es importante crecer en la verdad. Usted crece en la verdad y comienza un proceso donde su habitación interior se comienza a desocupar porque sale la enemistad, el pleito, el egoísmo, la competencia, el engaño, la mentira, hipocresía, la apariencia. Comienzan a salir de su casita cuando entra la verdad. Es como cuando entra la luz, se disipan las tinieblas, entra la verdad y se va todo lo que está dañado, todo lo que no está en conformidad con Dios, con el bien. Por eso es importante crecer en la verdad. Amado, a mí me ha bendecido mucho en mi vida personal y lo digo como testimonio. Rechazar todo lo que es engañoso en mí, rechazar todo lo que no está en conformidad con Dios. Yo soy un ser humano y me han hecho mucho daño y naturalmente cuando uno le hace algo malo, uno siente muchas cosas, siente dolor, siente tristeza, siente deseo de venganza, que se esconden de muchas maneras porque no es así yo, que le caiga un rayo. Que usted no dice así, pero usted dice, Señor, honrame, que le vaya mal para que sepa que engañó un siervo de Dios o que le hizo daño a un siervo de Dios. Eso es venganza, usted está espiritualizando la venganza. Que fracase para que vea que se metió con un niño de Dios, un mimado de Dios. Pero la verdad, ¿saben cómo dice la verdad? Perdón a los que no saben lo que hacen. Jesús en la cruz hasta lo último vivió la verdad, porque en la verdad no hay venganza. El que ama no le desea mal a nadie, sino solo bien. El amor se goza cuando triunfa la verdad, se entristece cuando triunfa la mentira. Entonces, cuando entra un sentimiento inapropiado dentro de mí, que no está de acuerdo a Dios, ahí dice que busque el bien, busque la verdad ahí adentro. Me han escuchado muchas veces decir, y si hay algo que yo logro a Dios que se le meta a cada uno, es que el peor, los peores enemigos de la vida del Espíritu son las emociones. Esa es la parte almática suya y mía. ¿Cuántos mensajes hemos predicado acerca de la madurez y el problema de las emociones? Y yo no escuché hablar de nadie y decía, pastor, me ministro ese mensaje. Ni uno solo me lo ha dicho. Me pasa como en la funeraria, que predico y predico, la gente viene y dice, qué tremendo mensaje, voy para la iglesia el domingo, lo estoy esperando, y no ha llegado nadie de la funeraria. Solamente uno y se murió pronto. Porque en la funeraria todos se arrepienten. Cuando hablo en cuanto a las emociones, nadie decía, nadie me busca el parque, tremendo mensaje. ¿Cuándo me ministro? No, nadie. Porque como que nosotros las cariciamos. ¿Por qué soy yo? Pero ahí es que se cuela. Todas las cosas más perversas están en las emociones. Son las que no nos dejan crecer. No hay nada más contrario a la emuná que las emociones. Nos permiten, las emociones te perpetúan la niñez. No se te puede corregir. Porque nada más te dicen, mira, hiciste eso malo. Yo hice eso malo. No, no fue así. Usted no entendió. Usted no me vio. No me juzgue así. Fulano lo hizo peor que yo. Y nos defendemos como los gatos. Esa fue la diferencia entre Saúl y David. Saúl dijo, el pueblo, como dijo Adán, la mujer que me diste, transhirió la culpa. David dijo, he pecado contra Dios. Ahí. Líbrame de los que me son ocultos. Escudriñame a veces en ellos. Sácalo, Señor. No permita. Dice que la soberbia se enseñore de mí. Eso es pelear. No. Casi todos los días le pido a Dios que me libre del orgullo. Porque yo pensaba que era humilde. Inmediatamente usted piensa que es humilde y ya es orgulloso. Y el peor orgullo es querer ser más humilde que Dios. Y me di cuenta, me di cuenta, que el orgullo es lo más sutil que hay. Y se mete entre las emociones. Como que yo soy bueno. Mira lo que yo hice. Yo soy bueno. Por eso soy el intocable. Nadie puede hablar de mí. O sea, pueden hablar de Moisés. De Jesús. Dijeron que tenía demonios. Que engañaba al pueblo. Que era brujo. De todo dijeron de Jesús. Y de ti no pueden decir nada. Porque no duermes en la noche. Te deprimes. Te vas de la iglesia. Bota la llave. Abandona al esposo y la familia. Todo porque hablaron de ti. Santo Dios. A un Dios soporta que hablen de él. A ese le blasfema todos los días. Hablan mal de él. Lo niegan. Se burlan de él. Está en el trono. Nada le hace daño. Y él sigue perdonando hasta el día del juicio. Y va a tener que juzgar. Porque tiene que prevalecer la verdad. Porque Dios ha permitido. Después de la caída de Lucifer. Que engañó a nuestros padres. Y que en la tierra. Yo no sé si en otro lugar. Reina el mal. Pero Dios prometió. Que va a terminar con eso. Lo tolera por un tiempo. Pero eso de David. Escudriñaz es verdad. Y perdonen que insiste en esto. Porque yo no quiero aquí. Que usted diga. Que lindos mensajes. Cuando usted diga. Esto me transformó. Cuando a mí alguien me dice. Pastor esos libros. Son tan lindos. Digo que usted no entendió nada. Qué lindos. Lindo cualquier cosa. No entiende nada. Cuando alguien dice. Hay pastores que me han dicho. Yo pensaba que estaba arrepentido. Yo me convertí leyendo sus libros. Este entendió. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque eso fue lo que hizo en mí. Por eso lo escribí. Tú quieres que te apaciente la verdad. O ser apacentado por la verdad. Si te pasa que la verdad te alimenta. Te nutre. Te guía. Te convence. Te perfecciona. Obra en ti. Conoceréis la verdad. Y la verdad. ¿Qué es conocer? Hacerse uno con la verdad. Fusionarse con la verdad. Intimar con la verdad. Rechazar todo lo que es contrario a la verdad. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Y dice Pablo. Dice Pablo. Temo que como la serpiente engañó a la mujer. Ustedes están engañados. Y salgan de la simpleza de Cristo. ¿Cómo engañó el diablo? Se convirtió en serpiente. Y sutilmente la sacó de la verdad. El pecado fue que la desvió de la verdad. Dios le dijo una cosa. Y el diablo le hizo entender otra cosa. Que no era la intención de Dios. Y hasta juzgó que Dios tenía mala intención. Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Que ustedes no pueden comer de ningún árbol del huerto. De ninguno. De ninguno. Bien sabe Dios. Él sabe muy bien. Que el día que ustedes coman. Se les van a abrir esos ojos. Y serán como él. Y eso es lo que él no quiere. Que ustedes abran los ojos. Dios los quiere mantener inocentes. Ignorantes toda la vida. Y la serpiente juzgando a Dios. Y Eva vio una mentira como verdad. Y ahí se dañó todo. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto. Hizo lo mismo. Como eres el hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Como eres el hijo de Dios. Tírate. Porque hay una promesa. Que los ángeles te van a tomar abajo. Y no van a permitir que tú te revientes. Te ves. Entonces. Así mismo entra la serpiente en tus pensamientos por las emociones. Con la autoconmiseración. Cuidando tanto a tu persona. Defendiendo tanto a su persona. Que lindo fuera cuando alguien venga a acusarte de algo. Ya sea que tú lo hayas hecho o no. Y tú le digas. Cuando. Óyeme. Dios te reveló lo malo que yo soy. Sabes que tengo toda la vida. Luchando para hacerlo bueno. Y Dios te lo reveló a ti. Que yo soy malo. Por favor ora por mí. Para que este demonio salga de mí. ¿Qué va a hacer la persona que te está acusando? Cuando tú le digas. ¿Tú sabes qué? ¿Sabes qué? No es difícil darse cuenta que yo soy pecador. Porque se me ve por encima de la ropa. Y no sé si eso es con ironía. Esa es la verdad. No. Te está acusando de nada. Eso es lo que tú eres. Aunque no lo hagas. Si alguien dice que yo soy mentiroso. Está en lo correcto. Aunque yo no esté hablando mentira. Porque la vida dice que todo hombre es mentiroso. ¿Quién lo dice? La verdad lo dice que yo soy mentiroso. Yo no soy mentiroso cuando hablo mentira. Yo soy mentiroso aunque no hable mentira. Porque la mentira está en mí. ¿O no? Yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Y yo soy pecador aunque no peque. Entonces, ¿por qué me estoy defendiendo? ¿Por qué peleo? ¿Por qué me defiendo? Orgullo, engaño. Y ahí es el problema. La Biblia dice que reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien dice reprendedlas. Y la palabra en hebreo no dice reprendedlas. La Biblia de las Américas dice desenmascaradlas. Porque el origen es que se desenmascarenlas. Las obras de las tinieblas no solamente hay que reprenderlas. Esa es una traducción esta. El original dice hay que desenmascaradlas. Y dice así porque está en imperativo. Hay que desenmascararlas. O sea, desenmascara la mentira que hay en ti, en mí. Si tú hay una voz que te dice que tú eres bueno. Seguro que no es el Espíritu Santo. Seguro que no es el Espíritu Santo. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y eso es mentira. Tú de bueno no tienes ni la B. Y yo tampoco. Si hay una voz que dice que tú eres humilde. No te lo está diciendo el Espíritu Santo. Seguro. Entonces tú dices ey 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 te conozco. Así le hablaste a Eva. Ah, pero muchas veces el diablo no se disfraza para de esa manera. Él viene de otra manera. No es difícil tener discernimiento. No es difícil. Todo el que anda en el Espíritu tiene discernimiento. Todo el que anda conforme a la verdad tiene discernimiento. A mí me da pena muchas veces como pastor. Cuando yo veo personas que se sientan ahí. Y no estoy hablando de ustedes. No se sientan ahí. Que tienen 30, 40 años oyendo palabras de Dios. Y viene cualquier tonto. Y le dice cualquier cosa. Y desoyen 40 años de palabra, de enseñanza para escuchar a una voz de Satanás. Porque es la serpiente. Y es tan fácil uno conocer cuando Dios está hablando. Y cuando Satanás habla. O usted no puede distinguir dentro de usted la voz de Dios. Muchas veces Dios, cuando yo tengo duda. Y yo le digo, Señor, ¿esa es tu voluntad? Entonces me pregunta, ¿tú quieres hacer eso? Y yo digo, no. Entonces soy yo que estoy hablando. Porque si tú no lo quieres hacer. Si tú hay una voz que te dice, saca dos mil dólares. Y llévaselo a fulano. Y regálaselo porque no estás trabajando. Yo, tú vas a decir, te reprendo, Satanás. ¿Cómo yo sé que está hablando Dios? Porque a mí no se me va a ocurrir sacar dos mil dólares así. Y dice, para llevar solo a fulano. Eso no va a sufrir en mí. Y Dios te pregunta, ¿tú lo quieres hacer? No, entonces soy yo que te estoy hablando. Sácalo dos mil dólares. Y ve, dáselo a fulano. Y a veces, yo. Dios me está hablando. Y yo, pero Señor, ponme el vellón, mójamelo. Y Dios me pregunta, ¿tú quieres hacer eso? Así me dice, ¿tú quieres hacer eso? Y yo, no, no lo quiero hacer. Entonces soy yo que te estoy hablando. Ah, Señor, ¿verdad? Sí, porque yo no lo quiero hacer. Estoy aquí tratando. Estoy pidiendo confirmación porque no lo quiero hacer. Es que nos engañamos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen a la verdad? La verdad dice que tu corazón es mío. Es perverso más que todo lo que hay. Entonces, ¿por qué tú crees a tu corazón? Si tú sabes que es perverso. Si yo comienzo a decir acá que yo soy el predicador más ungido, que yo soy el hombre más íntegro, que yo soy el hombre más elocuente, que yo soy el hombre más sabio y más inteligente, y yo lo repito y le predico 50 mensajes de eso. Si usted está sentado ahí, y usted me ama tanto, y dice, caramba, si el pastor es así, te convencí de una mentira. Porque aquí se transmite espíritu, y la Biblia dice que Dios manda espíritu de mentira, y el diablo también. En otras palabras, la Biblia dice que el que da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero. Y el que busca, y el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Entonces, si yo tengo discernimiento, y alguien está hablando de sí mismo, que yo soy el único que predico, que yo soy el único que enseño, que el único que disipula soy yo, que el único que... Entonces usted dice, pero ve un momentito, este tiene tres horas hablándome de él. El pastor no visita, el pastor no va, los ancianos no están haciendo nada, el único que lo hago soy yo. Y usted dice, y usted lo repite, y usted dice, ah, sí, es verdad, porque tú me visitaste en el hospital un día, y tú tal cosa, ya te tragaste la mentira. La mentira de que esa persona se te quiere vender, quiere proyectar su imagen porque tiene celo, porque está compitiendo con los demás, porque le molesta que se mencione a alguien y no a él. Y, pero eso es fácil, discernir. Y yo escucho y digo, pero cómo no, se puede sentar a alguien, a escuchar a alguien, hablando, hablando en contra de todo el mundo y a favor de él. Y usted nos dice, pero me está engañando. Me está engañando, aunque sea verdad lo que está diciendo, que todos están equivocados menos él. Me está engañando. ¿Sabe por qué no está de acuerdo a la verdad? Porque la verdad, la verdad no murmura, la verdad no habla de los demás, la verdad no denigra. Oigan, aunque sea verdad que él es esa persona y todo lo que dice, ya hay un engaño en él. Porque me está llevando a él. Me está separando de los demás para que yo no piense bien de los demás. Porque todos los rebeldes hacen eso, te apartan de los demás. Te hacen decir, el pastor perdió la visión, fulano no es sana, aquí nadie, nada, esto se está acabando acá. Esto hay que hacerlo de nuevo. Hay que hacerlo de nuevo. Cuando estábamos allá en el desierto, ahí todo era diferente. Yo escuché a alguien decir así y el Espíritu me dijo, ¿saben quiénes son los que han destruido la visión en esta iglesia? La mayoría de los del desierto. Fueron casi todos los que pecaron en el 9. ¿Qué están defendiendo? ¿Creen ustedes que están defendiendo a Dios o están defendiendo la visión? No están defendiendo nada, se están defendiendo ellos. Disierna. Disierna a mí mismo. ¿Cuántas veces le he dicho que el día que yo no siga a Dios, que no me sigan? Porque si yo no me quiero torcer, menos voy a torcer a los demás. Tengo toda mi vida tratando de no torcerme. Luchando con mi carne por no torcerme. Entonces, ¿cómo voy yo a querer que otros se tuerzan si yo mismo no me quiero torcer? Amados, perdónenme, yo no estoy hablando de nadie. Estoy defendiendo la verdad. Estoy tratando, tratando, tratando. No se preocupen. Aunque yo hable de todos ustedes. Yo puedo pasar toda la vida hablando en contra de todos ustedes. Y todavía, 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 no voy a superar cuánto mal hablo yo de mí mismo. Porque yo le digo a Dios a veces, llorando. Señor, si yo mismo no me apruebo, ¿cómo tú me vas a aprobar? No lo entiendo. Solamente me aprueba por Cristo y por misericordia. Entonces, si yo mismo, y digo la verdad, no me apruebo, que tengo toda la vida llorando por quererle agradar en todo. Y no puedo. Bueno, yo me imagino que si ustedes tienen la misma naturaleza que yo, son iguales o no. ¿Cuántos son iguales que yo? Entonces, si yo hablo en contra de ustedes, y digo lo que estoy diciendo desde el púlpito, con la autoridad de la verdad. Entonces, no lo estoy lastimando. No lo estoy lastimando. Yo no estoy lastimando a nadie. Yo estoy diciendo, desenmascaradlas. Aunque tú te ofendas, yo te tengo que iluminar con la palabra y con la verdad. Porque tú y yo, tú y yo fuimos salvados para crucificar la carne con todos sus engaños. Entonces, yo no, ni tú ni yo somos abogados de la carne. Tenemos a Cristo que es el abogado del Espíritu. Nada, nada Dios engañe, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo conozco la envidia. ¿Saben por qué? Porque yo la tengo ahí. Yo conozco el orgullo, porque yo lo tengo acá. Y si yo lo tengo acá. Miren hermanos, si usted estudiara a usted mismo, bien profundamente. Usted no tiene que ir a estudiar psicología. No de verdad. Porque ¿qué es psicología? Estudiar de la conducta. Mírese usted mismo. Estúdiese. Y los demás son igual que usted. Igual que usted son los demás. Igual. Los demás, igual. Compartimos lo mismo. Solamente. Que en la distribución del mal. Unos son más mentirosos. Otros son más envidiosos. Otros son más altivos. Otros son más débiles en cuanto a los vicios. Otros son más perversos en otra cosa. Pero al fin de cuentas. En otras palabras. Y no tienen eso. Porque son peores que yo. Porque son peores que yo. Porque alimentaron eso. Hay áreas donde yo no sembré nada. Pero si yo comienzo a sembrar en esa área. Me pongo igual que tú. Que tienes la vida entera sembrando eso. Porque eso es lo que somos todos. Todos, 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 todos. Pero no te desanimes. Que hay algo que tú tienes que yo tengo. Y es que naciste de nuevo. Tienes el Espíritu Santo. Tienes una nueva naturaleza. Y tú tienes a Dios. Amén. Y yo sé. También. Que si tú andas en el Espíritu. Tú puedes vivir la verdad. Vivir en amor. Porque lo dice la palabra. Yo recuerdo una vez. En la denominación donde estaba. Cuando yo era estudiante. Había en cierto pueblo de Puerto Rico. Una hermana. Muy peculiar. Le decían reformista. Porque era una mujer. Que cuidaba mucho su dieta. Mujer de oración. Y había. La gente le seguía. Se hablaba mucho de ella. Y yo fui. La conocí. Alguien me llevó allá. Y conocí a la señora. Y no sé. Dios hizo que yo escuchara algo. Alguien. Le dice. Diciendo que. Todos los pastores. Exagerando. No eran todos. Todos los pastores. De esa denominación. Decían cierta cosa de ella. Pero todo el mundo. La mujer parecía una santa. O sea. Mujer de oración. Mujer. Pero. Y la seguían. Entonces. Le estaban diciendo a ella. Que los pastores estaban diciendo. Que ella era así. No me acuerdo. Que era lo que decían de ella. Pero que era así. Y esa mujer. Yo pensaba que se iba a defender. Y sabe que dijo. Que el espíritu en la otra hora. Ahora. Amados. Si los pastores. Están diciendo. Que eso. Que yo soy así. Entonces. Es verdad. Porque los ciegos de Dios. No hablan mentira. Que mujer es esto. O sea. Si todos los ciegos de Dios. Están diciendo eso de mí. Entonces. Es verdad. Porque los ciegos de Dios. No hablan mentira. Así que. Cuando digan algo de ti. Alguien. Fulano dijo así. Bueno. Fulana. Es una cristiana. Si dijo eso. Es verdad. Porque fulana. No habla mentira. No significa. Que no sea mentirosa. Que no habla mentira. La vida dice. Que todo hombre. Es mentiroso. O no. Amados. Perdónenme. Perdónenme. Lo que voy a decir ahora. No se rían. No se rían. Pero somos. Somos. Payasos. Payasos. Los cristianos. Somos payasos. Vivimos actuando. Uno se ríe de uno mismo. Porque vivimos en un mundo de contradicciones. Nos contradecimos amados. Sucede que Dios es padre. Y es un padre. Es un padre perfecto. Por eso cuando tú estás llorando. Él sabe cuando te debe consolar. Pasarte la mano. Pero a veces estás llorando. Y como me ha dicho a mí. No llores porque. Tus lágrimas me conmueven. Pero es bueno que sepas. Que tus lágrimas no van a cambiar mi propósito contigo. En otras palabras. La prueba sigue. Aunque te duela. Porque es necesario. Dios no va a ir. A engañarte. Pasándote la mano. Ay pobrecito. No, 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 no. Dios no te tiene pena. Dios te tiene amor. Amén. Amén. La pena es emocional. El amor es eterno. El amor es esencia. El amor es verdadero. Este libro nos revela la verdad. El Espíritu Santo nos revela la verdad. Está dentro de nosotros. Revelándonos la verdad. Yo aprendo en Apocalipsis. Que Dios como Padre. Primero te dice las cosas buenas. En Apocalipsis a todas las iglesias. Dios dice. Yo conozco tus obras. Yo sé de tu celo. Dice la iglesia de Éfeso. Tu celo. Tu fe. Y dice todas las. Tu servicio. ¿Cómo has vencido? Y después. Termina diciendo. Pero tengo contra ti algo. Dejaste tu primer amor. Y a la otra le dice. Yo conozco esto. Hiciste tal cosa buena. Aquello bueno. Pero tú permites a los Nicolaitas. Los cuales yo aborrezco. O sea. Pero primeramente te dice las cosas buenas. Lo que estás haciendo bien. Dios es Padre. Él no te va a decir todo negativo. Él dice. Las cosas. Las cosas donde tú estás venciendo. ¿Saben por qué hace eso? Porque Dios es un Dios de verdad. Y si es un Dios de verdad. Dice. Las cosas que tú estás haciendo correctamente. De acuerdo a tu mayordomía. Y las cosas que tú no estás haciendo bien. Porque Dios no te engaña. El diablo por lo contrario. Cuando el diablo te dice muchas veces. Que tú todo lo haces bien. Créeme. Que te está engañando. Pero cuando el diablo te dice. Tú eres un fracaso. Tú no haces nada bien. También te está engañando. Solamente que tienes dos motivos. Cuando te dice. Que tú todo lo estás haciendo bien. Es para llevarte al orgullo. A la autocomplacencia. Al conformismo. A decir. Si lo estoy haciendo todo bien. No tengo que hacer ya más nada. Me siento acá. Así que quiere engañar de una manera. Cuando por el otro lado. Te dice. Que tú no haces nada bien. Tú eres un fracasado. Te quiere desanimar. Desalentar. Deprimir. Para que tú. Cuelgas los guantes. Y diga. Yo dejo esto. Dios exhorta. Dios arrepende. Pero Dios también. Te dice las cosas. Que tú estás haciendo bien. Porque en Dios no hay engaño. Dios es el Dios de la emuna. Dale un aplauso al Señor. Hay que desenmascarar las obras infructuosas de las tinieblas. Hay que desenmascarar. La vida cristiana. En la vida cristiana. Hay muchas paradojas. Es una paradoja. Son. Cosas. Que. Aparentemente son contrarias. Pero que llegan a reconciliarse. En la vida cristiana. Hay que. Nacer de nuevo. Para morir al pecado. Hay que morir a la carne. Para vivir en el espíritu. En la vida cristiana. Cuando soy débil. Entonces soy poderoso. Es una paradoja. Entre más débil yo soy. Más poderoso soy. Esa es la paradoja. Entre más me duermo. Menos escucho. Y si menos escucho. Menos edifico. Que despierten los que están dormidos. Estoy hablando. Desde la verdad. Cuántos de los que se duermen. Me dan las gracias. Dásela al espíritu. Entonces. La vida. Nosotros cantamos. Que a él le conviene crecer. Más a mi menguar. Quiere decir. Cuando yo mengo. Dios crece. Si usted. Si viviéramos. Las paradojas. No viviéramos engañados. Dios está aquí. Y si yo. Quisiera. Exteriorizar. Mi relación con Dios. Dios me ha revelado. El mensaje de la gracia. La seguridad. Que yo tengo en Cristo. Cristo. Pero. A un nivel que. No lo puedo explicar. De la seguridad que tengo. De que. Cristo me amó. Me perdonó. Que yo voy para el cielo. Que estoy seguro. Eso no es el problema. Y cuando yo me gozo. Me gozo en el Señor. No me gozo en mí. Si yo me veo a mí. Yo me desanimo. ¿No te pasa lo mismo a ti? Es un peligro. Cuando. Nos estamos mirando. Solamente a nosotros. Por dos razones. Porque si nos. Si nos miramos bien. Somos orgullosos. Y si nos miramos mal. Nos podemos desanimar. Es mejor mirar al Señor. Amén. 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 Y cuando. Me miro a mí. Que sea para. Destruir a Dan y en mí. Cuando uno. Entre uno más se acerca a Dios. Más pecador se siente. Entre uno más se acerca a Dios. Más pecador se siente. Eso es una ley espiritual. Por eso Pedro dijo. Apártate de mí Señor. Que soy un hombre pecador. Por eso Isaías dijo. Ay de mí. Que soy muerto. Que siendo yo un hombre inmundo de labios. Y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios. Mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Entre usted más se acerca. Más pecador se siente. Por eso cuando alguien se cree bueno. Nunca ha visto a Dios. ¿Qué yo dije? El que se cree bueno. Nunca ha visto a Dios. Cuando alguien habla mucho de sí mismo. No ha visto a Dios. Porque cuando usted se acerca a Dios. Usted se desanima de usted. Hay algo que Dios produce. Que cuando usted se acerca a Él. Usted se desanima. De usted mismo. Usted se aborrece. Para amar. Respetar. Alagar. Admirar. Y aplaudir a Dios. Cuando usted se acerca a Él. Admirar. Entonces. Cuando una persona. Me he dado cuenta. En mi vida cristiana. Y sé que es así. En lo espiritual. Usted. Vive. Rechazando. Todo lo que usted es. Aboreciéndolo. Y todavía le digo a Dios. Dios mío. Tu palabra dice. Que temor a Jehová. Es. Aborrecer el mal. Y amar el bien. Yo no sé. Si yo temo a Dios. Porque. Yo rechazo el mal. Yo no quiero el mal. Por diferentes motivos. Porque que no quiero ofender a Dios. Porque yo quiero crecer en Dios. Y eso está bien. Pero. Por dentro. El espíritu de la verdad. Me dice. No es suficiente. No es suficiente. Tú debes. Aborrecer el. Tú debes. Aborrecer el mal. No simplemente. Rechazarlo. No simplemente. Dejar de hacerlo malo. Tú tienes que sentir. Repugnancia. Por eso. Usted ha llegado a eso. Yo no he llegado a eso. Hay ciertas cosas. Que yo aborrezco. Pero muchas cosas. Yo. Yo las rechazo. Para no ofender a Dios. Para no perder mi comunión. Para muchas cosas. Pero no porque lo aborrezco. Y Dios me dice. Si. Temor de Dios. Es aborrecer el mal. Lo mismo que yo siento. Así el mal. Es lo que tú tienes que sentir por dentro. Aborrecimiento. Indignación. Usted no ha llegado a eso. Ni yo tampoco. Digo en todos los aspectos. Así como el amor. Echa afuera el temor. La verdad. Echa afuera la mentira. Y el engaño. Por eso hay que. Desenmascarar. Las obras infructuosas. De las tinieblas. Y cuando fallo. Ir a lavarme la sangre de Cristo. Ir a buscar el perdón. Para. Para seguir. Lavándome. No desanimar. Eso no. No se logra nada. Con desanimarse. De decir. Yo dejo esto. Para que esto. Si yo no salgo del suelo. Y cuando me caigo. Vuelvo y me caigo. Y vuelvo y me caigo. No importa. La Biblia dice que. Que seis veces se cae. Justo a la séptima se levanta. Lo importante en la vida cristiana. No es nunca caer. Sino cada vez que. Que tú caes. Tú te levantas. Ahí está el Señor. O tú crees. Que Dios se alarma. Cuando tú haces lo mal. Ay. Susi. No. De ninguna manera. No. No. Oh. Juan Fernández. Ay. Radamés. No. No. Dios no se sorprende. Cuando. Cuando yo hago nada mal. Dios me conoce. Es normal. Donde él se asombre. Cuando yo hago algo bueno. Eso. Wow. Que bien lo hiciste. Me agradaste. Bien. Dios nos conoce. Amados. Él conoce. Que somos polvo. Dice el salmista. Él sabe. Que somos débiles. Así que. Él no se sorprende. Él no se sorprende. Todo lo contrario. Él está ahí para ayudarte. A él lo que. Sí. Le sorprende. Pero no porque no lo sabe. Así como Jesús se alarmó. De la. De la incredulidad. De. De sus. Contemporáneos. Especialmente. De los de su pueblo. En Nazaret. Capernaum. Dios se puede alarmar. Diciendo. Hasta cuándo. Como dijo Jesús. Hasta cuándo. Estaré con vosotros. Hasta cuándo. No. 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 No entenderéis. Hasta cuándo. Eso sí. Pues Dios puede reaccionar así. Como dice. Como dice el salmo. Oh. Si me hubiera escuchado. Mi pueblo. Hace tiempo. Que yo los hubiera librado. De los enemigos. Hace tiempo. Que las cosas hubieran sido distintas. Si me hubiera escuchado. Mi pueblo. Pero Dios nos conoce. Amados. Dios. Dios. Lo conoce todo. Y nos ama. Desde antes. De la fundación del mundo. Escúchenme. ¿Quién fue que me enseñó a mí. Que yo era pecador? A ver. ¿Quién fue que me enseñó a mí. Que yo era pecador? El Espíritu Santo. Con la verdad. O sea. O sea. Fue Dios. Que nos enseñó. Que éramos pecadores. Así que. Es como. Que tú quieres. Sorprender a Dios. Con algo. Dios no se sorprende. Amados. Pero si como padre. Te agrada. Y si como padre. Te estimula al amor. Y a las buenas horas. Y si como Pablo. Te dice. Como padre. Te dice. Hijo. Dale. Sigue adelante. No te desanimes. Amados. Tenemos un compromiso con Dios. Somos de la verdad. Somos de la verdad. Hemos nacido de la verdad. En la verdad. Y para la verdad. Hago silencio. No porque no tengo nada que decir. Todo lo contrario. Porque tengo mucho que decir. Y pregunto. ¿Qué digo? Me da pena. Hablar de la iglesia. Porque yo soy la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Pero. Son bienaventuradas. Las iglesias. Que tienen pastores. Predicadores. Que los llevan a Dios. Que los llevan a la verdad. Porque si hay algo. Que ha sido el pecado histórico. De la iglesia. Es. Profesar ser una cosa. Y vivir otra. Que Dios nos. No. Dios tenga misericordia. De nosotros. Amados. Que Dios. A pesar de que Dios. Aborece tanto el pecado. Y a pesar de que Dios. Espera tanto de nosotros. Porque nos ha dado mucho. También. Dios sabe. Lo que somos. Jesús habló. Que. Cuando él venga. Va a separar. La paja del trigo. Va a separar. El trigo. De la cizaña. Va a separar. Las ovejas. De los cabritos. Y yo quiero estar. Del lado de las ovejas. Yo quiero ser. Trigo aquel día. Y tú. Que tú quieres ser. Cuando Cristo se pare. Aquel día. Entonces. Para estarle oído. A la palabra de verdad. Que Dios está hablando. Tu compromiso. Con la verdad. Yo tengo el estudio acá. Pero yo me he dado cuenta. Que en estos mensajes. Dios está muy interesado. En lo práctico. Dios está muy interesado. En. Persuadirte. Porque el. El trabajo del Espíritu. No es convencernos. Yo estoy a la puerta. Y llamo. Hay una insistencia. De Dios. En el cielo. Es muy importante. La perseverancia. Dios es perseverante. El Jesús. Que me enseñó. A orar. Y me. Y me. Y me ilustró. Con aquella. Viuda. Que fue donde el juez. Malo. Que no temía ni a Dios. Ni a los hombres. Y nos enseñó. Que a esa viuda. Se le hizo justicia. Porque persistió. Y se hizo indeseable. Para con aquel juez. Injusto. Y Jesús. Dijo. Cuanto más. El Padre. Celestial. Dará el Espíritu Santo. Aquellos. Que lo buscan. Pan. Como aquel. Que llegó. A las tres de la mañana. Por decir algo. A medianoche. Y se atrevió a tocarle. A aquel amigo. A pedirle pan. Porque. Porque. Le llegó. A alguien. Un pariente. Y no tenía que. Que servirle. Y que Jesús. Le dijo. Si. No se levantó. No. Le dio el pan. No porque era su amigo. Sino porque se atrevió. A tocarle. A esa hora de la madrugada. Le dijo. Este hombre. Primeramente. Confía en mí. Y segundo. Está muy necesitado. Que se atreva a tocarme. A esta hora. Saben ustedes. Que Dios. Es más perseverante. Que nosotros. Dios. Dios. Anda detrás de ti. Soportándote. Tolerándote. Ay Dios mío. ¿Tú crees que él te va a dejar? Nunca. Jamás. Porque la verdad. Cuando elige. Cuando llama. Persigue. Hasta que lo alcance. Amén. Yo estoy a la puerta. Y llamo. Dios. Toca. 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 A la iglesia de la odisea. A la iglesia apática. Indiferente. Conformista. Que se cree que está bien. Orgullosa. Que cree que no tiene necesidad de nada. Es el peor estado. El más decadente. Es pensar que yo no tengo necesidad. El diablo. El diablo. Históricamente. Le ha robado la devoción a la iglesia. La iglesia. La iglesia perdió la devoción. Cuando perdió la relación con el Espíritu Santo. Cuando perdió la relación con la verdad. Cuando perdió la espontaneidad en el Espíritu. Cuando la relación con Dios se volvió mecánica, ritual, formalista. Cuando comenzó a restársele al tiempo de Dios. Cuando se concluyó que Dios es un asunto de domingo. De ratos. Cuando se concluyó que mi relación con Dios. Es un asunto personal. Aislado. Allá en la iglesia. Y que yo puedo ser mentiroso. Tramposo. Engañador en el trabajo. Pero el domingo. Me pongo la vestidura blanca. Me visto de santo. Y vengo a alabar a Dios. Que eso es lo que sucede hoy. Y ha sucedido en 20 siglos. Le dicen que ya los dones. Y no hay Espíritu Santo. Y no hay milagros. Y no hay vida espiritual. Y por qué orar tanto. Y por qué cantar tanto. Si total no hay milagros. Ya los milagros pasaron. Es un asunto de aquellos tiempos. ¿Por qué cultos tan largos? La gente se cansa después de tantas horas. Y los que enseñan eso. Son los que están cansados de Dios. ¿Quiénes son? Los que han cansado al pueblo. Los mismos ministros. Si. No es por el pueblo que hacen servicio de una hora. Es por ello que se queden ahí rápido. Y le quitan la devoción al pueblo. Y el pueblo cree esa mentira. Estoy hablando de la verdad. Y estoy diciendo. ¿Por qué la iglesia ha caído en decadencia? Hemos dejado al Espíritu. Hemos dejado a la verdad. Nos hemos engañado. Dios no es un Dios de engaño. Es un estado mental. No tengo tiempo. Es muy lejos. No hay estacionamiento. Hace frío. Hace calor. Está lloviendo. Lo veo desde mi casa. Así funciona la mentira de la serpiente. Pero de esa manera te va arrestando. Te va engañando. Te va debilitando. Y tú entras en un proceso de decadencia. Sutilmente. Y tú no lo sabes. Es como que. Te droga. Te pone una anestesia. Cuando viene a ver. No tienes tiempo para orar. No tienes deseo de orar. Lea un capítulo. Lea un salmo. Ya se terminó todo. Voy el domingo. Ya me quiero ir. Y entonces. Entonces tú preguntas. ¿Qué me está pasando? Y cae en el engaño. Y dice que la culpa la tiene la iglesia. Que la culpa la tiene el pastor. Que la culpa la tiene el ambiente espiritual. Que yo antes oraba y ahora no oro. Es porque está pasando tal cosa en la iglesia. No es la iglesia que tiene la culpa. Ni son los líderes que tienen la culpa. Eres tú. Si tú quieres. Nadie te roba la fe. Nadie te separa de Dios. Nadie te separa del Espíritu. Hay que desenmascarar los engaños del diablo. Hay muchos engaños. Hay una cultura de engaño en la iglesia. Nuestras mentes tienen fortalezas engañosas. Hay que contrarrestar eso. Mentira de Satanás. Yo amo a Dios. Yo temo a Dios. Y si yo amo a Dios. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Como lo hicieron nuestros hermanos del pasado. Que no escatimaban nada. No había sacrificio. Iban hasta la muerte. Porque el amor todo lo puede. Nos engañamos. Nos engañamos. Decimos que Dios es lo más importante. Pero lo tenemos metido en una caja en el garage. Allá atrás está. Tengo tiempo para el auto. Para lavarlo. Tengo tiempo para trabajar. Tengo tiempo para comprar. Tengo tiempo para el deporte. Tengo tiempo para todo. Pero para Dios no tengo tiempo. Y cuando me vienen a argumentar. Tengo argumentos muy lindos. Ni al diablo lo va a convencer con esos argumentos. Porque fue el diablo que te los enseñó. Hay una gran verdad. Hay muchos que ya se llaman teólogos. Y tienen un montón de sofismas. De argumentos. Y a los tontos los engañan. Los engañan. Pero que tiene discernimiento. Y conoce al Espíritu Santo. No lo engañan con palabras. Usted puede discernir. Eso no viene de Dios. ¿Por qué no viene de Dios? Porque me quita la fe. Me quita el ánimo. Me quita la inspiración. Me quita el tiempo de Dios. Me quita el tiempo de oración. Me desanima. Me atrasa. No me hace crecer. No. Ese argumento no viene de Dios. Lo desenmascaro. Amén. Amados. Dice Pablo. A los. Que escribió el epístolo a los hebreos. Ustedes tienen años con la verdad. Debieran de ser maestros. Dios quiere que tú seas un maestro de la verdad. Y un maestro de la verdad. No es que viene al púlpito a enseñar. Ni no es el que tiene capacidad para un discipulado. Un maestro de la verdad. Es el que vive la verdad. Es el que representa la verdad. Amado. Es el que representa la verdad. Es el que está comprometido con la verdad. Vivir la verdad es más poderoso que enseñar la verdad. La autoridad no está en un nombramiento. La autoridad no está ni siquiera en una imposición de mano. Usted puede tener la autoridad del título. La autoridad de la unción. La autoridad de la imposición de mano. Pero si usted no tiene la autoridad de la verdad. Si usted no está comprometido con la verdad. Y es íntegro con la verdad. Mire. Ni el llamado vale nada. Ni la imposición de mano vale nada. Ni su título de apóstol. De profeta vale nada. Y el hermanito más sencillo. El que limpia el baño. Si vive la verdad. Tiene más autoridad que usted. Amén. Porque la autoridad es Dios. Y Dios es la verdad. Y el que vive a Dios. Tiene autoridad. Amados. Amados. Si se puede decir así. Vamos a rebelarnos contra la mentira. Contra el engaño. Es necesario en este siglo. Hay que aborrecer. Todo lo que vemos. Hay que ser sabio. Abra los ojos. Abra los ojos. El diablo es un estúpido. ¿Saben por qué? Porque todo lo que se levanta contra Dios. Es un estúpido. Todo el que cree que va a vencer a Dios. Es un estúpido. Todo el que comienza a una causa. Sabiendo que va a desembocar en el infierno. Es un estúpido. Y todo el que lo sigue. Más estúpido todavía. Hay una sola manera. De conocer las tinieblas. Y desenmascarar. Y es andando en la luz. Y en la verdad. Dar un aplauso al Señor. Oh mis hermanos. En el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y nos ayude esta noche amados. Y Dios. Lo digo por mí. Esta pasión. Esta convicción. No es tanto. Porque le estoy enseñando a ustedes. Yo lo quiero para mí. Y Dios sabe que soy sincero en eso. Lo quiero. Lo anhelo. Lo busco. Lo necesito. No me conformo. No me conformo. Yo soy salvo. Voy para el cielo. Estoy seguro. Tengo a Dios. Me ha acompañado. Me ha guiado hasta aquí. Me ha defendido. Me ha librado de tropiezo. Puedo conformarme. Puedo sentirme realizado. No. Mil veces no. Yo terminaré. Cuando Dios termine la obra en mí. Yo voy a decir. He acabado la obra. Que me diste. Que hiciese. Cuando Dios lo logre en mí. Y le lloro. Y le digo. Señor. No me dejes morir. Mira los años que tengo. Por favor. En lo que me restan. Haz lo que tiene que hacer. No me dejes pasar al otro lado. No es llegar al cielo. Es llegar habiendo terminado. Habiendo terminado todo. Como dice la palabra. Un aplauso. Ay santo. Oh rabá. Oh rabá. Yo reprendo. El conformismo. Dios es infinito. Y es eterno. Amén. El que anda en Dios. Sabe que nunca lo alcanzará. Ni aún en la eternidad. Porque una cosa es. Lo que tú eres. Para Dios en Cristo. Y una cosa es. Lo que tú tienes que crecer en Dios. Tienes una eternidad para crecer. Y Dios no tiene límite. Así va a ser tu crecimiento. Sin límite. Padre en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendita palabra. Te presté la boca. Señor. Echa a un lado las notas. Porque más importante. Lo que tú quieras hacer en nosotros. Por favor Dios. No es. Un buen mensaje. No es una impresión. Del momento. Es una transformación permanente. La que yo quiero para mí. Para este pueblo. Por favor Dios. Por favor. Solamente te pido. Ayúdanos. Y el resto tú lo sabes. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Estoy orando a un Dios. Que es tu Padre. Que te ama. Y que te quiere dar mucho más. De lo que reveló en este mensaje. Él te quiere llevar en Cristo. A la plenitud. De la verdad. Y de todo lo que es su esencia. Tu naturaleza. Su carácter. Y su imagen. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria en Cristo Jesús. Dale tu corazón. Y Él te dará su propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa. Voz de restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. P.O. Box 70. Bronx, New York. 10 4 73. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!